En la sesión de la Asamblea Departamental de Araucá se conoció por él mismo la posible renuncia del diputado del Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, para aspirar a la Cámara Representante por esta colectividad. La decisión se tomará este fin de semana en la ciudad de Bogotá. Esa decisión no se tomará hasta tanto yo no conjugue el verbo rector con mi familia, con mis seguidores y por supuesto estaré en el día de viernes, a más tardar el sábado en la mañana, reunido con mis jefes inmediatos de la colectividad liberal para que esta decisión sea tomada en conjunto, valorando los aspectos fundamentales que vienen dentro de la elección de Cámara y Senado. Hernando Pozo Parales, diputado del Departamento de Araucá, dijo que la Junta Directiva de esta colectividad lo citó en la capital del país. Yo soy un soldado del Partido Liberal y a ello me debo de que la Junta Directiva Nacional ha enviado un mensaje claro y expedito para hacer presencia en la ciudad de Bogotá. De tomar una decisión se conocería cuándo exactamente, diputado. A más tardar el lunes tendremos que estar protocolizando un informe detallado a la colectividad liberal del Departamento de Araucá y a los medios de comunicación. El líder político aseguró que esta decisión es netamente de la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano quienes integrarían la lista. No, es netamente del Partido Liberal. Nosotros vamos a tomar una decisión muy pronto, quienes van a utilizar o van a estar dentro de la terna liberal, para lo cual se van a hacer las últimas reuniones y llevarle la sugerencia al partido. ¿La terna usted está hablando de los candidatos a la Cámara? Cámara de representantes, sí señor, y los posibles apoyos al Senado de la República del Partido Liberal. ¿Usted quiere ser candidato a la Cámara? Está dentro de las preposibilidades siempre y cuando el Partido Liberal lo requiera, no solamente en el Departamento de Araucá, sino orientación del partido a nivel nacional. ¿Usted quiere? Me gusta, me gustaría, me gustaría porque creo que puedo hacer un trabajo denodado, serio, congruente y de posiciones en el Congreso de la República, eso es factible. También manifestó que los dirigentes del Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca, que quieran apoyar su campaña, serán bienvenidos. Bienvenido, bienvenido cada persona que considere que tengan una afluencia y una unidad de criterios al nombre de Hernando Pozo o del Partido Liberal en especial. Yo no tengo ningún inconveniente, antes por lo contrario, siento agrado de que se estén unificando criterios de unidad en el Departamento de Arauca de los diferentes partidos. Pozo Pará le señaló que antes del 12 de diciembre del presente año presentaría su renuncia a la Asamblea Departamental de Arauca. Antes del 12 de diciembre se puede protocolizar y aceptar la renuncia para ser inscrito. Sin embargo, diputado, esta credencial no es del partido, esta es una credencial que le otorga a usted el Estatuto de Oposición. Correcto. ¿Ya tienen claridad quién le reemplazaría de llegarse a dar una decisión? Sí, yo creo que jurídicamente esa decisión se va a tomar en Bogotá. Yo creo que esa reunión también es para valorar esos aspectos y creo hacerlo de la mejor manera, de la parte más sana y más propositiva. Si nosotros vemos que hay algún inconveniente jurídico, tenga la plena seguridad que el diputado Hernando Pozo no tomará ninguna decisión siempre y cuando no sea ya en el camino legal para que no tengamos inconvenientes futuros. El actual representante de la Cámara del Partido Liberal Colombiano, Joaquín Marchena, participará en esta reunión. Yo creo que Marchena es otro soldado juicioso y disciplinado, él no tendría inconveniente frente a eso, pienso yo, pero de todas maneras él debe estar en la reunión donde vamos a compartir con la Directiva Nacional la toma de decisiones para Arauca. Diputado Pozo, con el contexto de lo que está pasando en el departamento, ¿le está saliendo a pedir de boca al Partido Liberal todo lo que viene en materia política? Y eso amerita mi mayor responsabilidad, mi buen juicio y el criterio de ser muy cuidadoso, muy prudente en estas tomas de decisiones futuras, porque está en juego el buen nombre del departamento de Arauca. Todo parece indicar que Hernando Pozo Parales será la cabeza de la lista de la Cámara representante por el Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca.